Muy bien, y de esta manera nosotros arrancamos la primera de ATV desde Cochabamba, cargados de música y sobre todo, buen ritmo junto a este grupo de renombre nacional. Los primera con nosotros en la primera, por supuesto, vamos a conversar con ellos, chicos, ¿cómo están? Les doy tiempo para que puedan respirar. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? A ver, chicos, ¿dónde se han perdido? ¿Con qué proyectos han estado avanzando este tío? Bueno, primeramente, buenos días a toda la población. Hemos estado trabajando bastante con la agrupación. Te comento que hoy día vamos a estar presentes. A ver, por favor. Vamos a estar presentes en el restaurante Doña Felicidad, donde todos están invitados. También tenemos eventos el fin de semana. Estamos muy felices, agradecidos por eso. A ver, a ver, nos va a contar un poquito de la agenda también, el encargado. A ver, a la gente que nos sigue en las redes. Bueno, comentarle que esta misma noche estamos presentándonos en el restaurante Felicidad, ahí en la zona sur. Estamos, mañana tenemos un evento privado acá en Cochabamba, creo. El día sábado estamos en Discoteca Bayuna y en Chanteo también en Sacaba. Y después, bueno, volviendo la semana que viene a La Paz, ¿no? Creo que estamos en la ciudad de La Paz la semana que viene, así que, bueno, un saludo a toda la gente de La Paz y a todos los departamentos que nos siguen. Bien, perfecto. A ver, comentame un poquito más acerca de los proyectos que han estado manejando últimamente. Se viene un nuevo estreno, cuénteme. Claro que sí, tenemos muchas cosas ahí para sacar, muchos estrenos, muchas composiciones propias. Tenemos sorpresas también que se vienen, algo nuevo acá en Bolivia. Todavía nadie está trabajando sobre eso, así que, bueno, tenemos muchas sorpresas para la gente. Y, bueno, como siempre, como nos caracterizamos nosotros por las composiciones propias y por las reediciones también a nuestro estilo, ¿no? Bueno, qué lindo. Y mañana ustedes van a estar de fiesta, 22 de noviembre, Santa Cecilia, Día de los Músicos. Por supuesto, por supuesto. Justo nos toca un evento privado, pero bueno, también vamos a estar festejando, ¿no? A ver, ¿cómo van a estar festejando? Cuéntenos. Primero, obviamente, cumplir el trabajo. Trabajar. Y, bueno, luego haremos alguna cosita entre nosotros, ¿no? Como siempre en nuestra grupación, siempre hacemos alguna comidita, algo para minimizar, ¿no? Qué lindo. A ver, chicos, antes de que termine la entrevista y escuchemos un temita más, ¿qué les quieres decir a aquellos músicos que nos están viendo? ¿A los músicos? Bueno, a todos los músicos, comentarles, bueno, ellos saben lo que cuesta el trabajo, mucho esfuerzo, mucho día lejos de la familia, mucho tiempo sin dormir, mucho trabajo, mucho estudio. Y, bueno, que disfruten su día, al igual que vamos a disfrutar nosotros y que siempre salgamos adelante todos. Siempre estamos ahí. Bueno, qué lindo. Gracias, chicos, por acompañarnos, pero nos vamos bailando con este temita junto a los primeros.